Hola amigos, el sol desde el signo de Géminis nos lleva a encontrarnos algo dubitativos a la hora de tomar decisiones, pero el fuerte influjo de la luna nos lleva a querer interrelacionarnos más con los que nos rodean, aunque deberemos ser cautos a la hora de comunicarnos, pues unas disonancias de Urano y Plutón harán que mostremos el lado más crispado de nuestro carácter. Aries, 21 de marzo al 20 de abril. Bueno Aries, durante estos días, aunque toda vuestra atención la vais a centrar sobre todo en lo relacionado con la economía, pues el tránsito de varios planetas por vuestra casa segunda os llevan a querer destacar en este sentido. Eso sí, los fuertes aspectos que vais a recibir del sol y mercurio os llevarán a que deseéis poner en marcha esos nuevos proyectos que tenéis y que llevan algún tiempo parados. Notaréis, aunque os van a exigir más en vuestro trabajo, vais a saber encauzarlo de la manera adecuada. Momento donde notaréis como gozáis de una gran bonanza económica. Como os digo, será a nivel laboral donde os veréis fuertemente protegidos por mercurio desde Géminis, que os va a ayudar a dar ese cambio favorable a vuestro trabajo. Si estáis a la espera de un nuevo contrato, vais a recibir buenas noticias en estos días. A nivel sentimental, las relaciones tienden a mejorar entrando en una etapa muy armónica, tanto a nivel de la pareja como de los amigos. La comunicación con el entorno va a pasar por vuestro mejor momento, sobre todo a la hora de llegar a importantes acuerdos. En salud, pequeñas molestias articulares. Tauro, 21 abril al 21 mayo. Bueno, Tauro, los buenos aspectos que vais a recibir en estos días de Marte, Júpiter y Plutón, os va a obligar a luchar por conseguir vuestros objetivos. Momento muy propicio para que intentéis modificar un poquito vuestra forma de actuar a nivel laboral, pues os tocará luchar más para conseguir alcanzar esas metas. Pero si lo hacéis, notaréis cómo mejora la situación en general. Como os digo, va a resultar un momento muy importante para reorganizaros no solo la vida laboral, sino también un poquito vuestra forma de llevar a cabo el trabajo. Será unos días en los que deberéis pensar en renovaros y también marcaros unos objetivos de cara al futuro. Eso sí, marcaros también pautas para que sepáis llevarlo a buen término. A nivel sentimental, la situación que te va a tocar vivir será algo más tensa, en muchos casos debido al gran vacío que existe entre vosotros. Intentar dialogar con la pareja para que la situación mejore. De esa forma, comenzar a reinar el entendimiento. A nivel de la salud, es posible que te sentas un poquito agotado debido a un extenso de nerviosismo por tu parte. Géminis, 22 de mayo al 21 de junio. Bueno, Géminis, el tránsito del astro rey por tu signo te imprime un brillo muy especial. Te convierte en el signo estrella por excelencia, te llena de fuerza y energía, pero además cuentas con el tránsito de tu planeta regente en Mercurio en su fase retrógrada. Ello os llevará a que intentéis retomar viejos lazos de amistad, sobre todo que se habían roto, pero a la vez os vuelva a hacer más reflexivos a la hora de tomar decisiones. Y el tránsito de Marte, por otro lado, te da fuerza y energía, sobre todo para abrirte ante nuevas oportunidades. Será en el momento en el que debes comenzar a dar esos cambios que te están rondando por la cabeza. Verás cómo sabes llevarlos a buen término. Momento muy importante para marcarte las pautas de todo lo que quieres conseguir a lo largo de este año. Se puede decir que la suerte os acompañará en estos días. Y veréis cómo todo mejora en general. Todo aquello que os había ocasionado problemas e inquietudes por fin desaparece. En salud, el buen humor del que causarás hará desaparecer todos tus males. Cáncer, el tránsito de Marte y los buenos aspectos que recibiréis de Venus en tránsito por vuestro signo, harán que ciertos aspectos que estaban enturbiando vuestra felicidad desaparezcan. Además, Júpiter os ayudará a protegeros de los efectos negativos de otros planetas en tránsito por vuestra casa doceava. Una casa que tiene que ver con el karma y con las pruebas que nos ponen la vida ante nosotros. Aunque poco a poco vais a ir mejorando la situación que os toque vivir, pues es un signo que os crecéis ante las dificultades. Además, sois unas personas que hasta que conseguís vuestros objetivos no paráis. Y esto os va a dar la fortaleza para superar todas las trabas de vuestro camino. En cambio, donde todo va a mejorar notablemente será a nivel de la economía. Si tenéis un negocio, será un momento en el que notaréis cómo se incrementarán las ventas. Si durante estos días os dejáis guiar por vuestra intuición, vais a ver cómo esto os protege ante los imprevistos. La luna te va a cargar de energía, pero también de misterio. Leo, 23 de julio al 22 de agosto. Bueno, Leo, los fuertes aspectos que vais a recibir de Júpiter harán que lleguen nuevas e importantes oportunidades a vuestra vida. Os va a ayudar a superar ciertas dificultades que habían aparecido. Y aunque muchas de ellas se van a solucionar por sí solas, pues no os van a afectar directamente. Será un tiempo donde notaréis cómo conseguís avanzar, tanto a nivel laboral como en la profesión. Apareciendo ocasiones muy afortunadas que os van a llevar a sentiros más seguros. Los aspectos benéficos de Venus os van a ayudar a mostrar más tranquilos y con una gran capacidad de amar. Vuestra pareja os lo va a agradecer. Momento muy importante para aquellos que estéis en la espera de encontrar a vuestra media naranja. A nivel de las relaciones con el entorno, os ayudarán a que esta semana os sintáis más relajados, desapareciendo las tensiones que venís sufriendo. Y a nivel de la salud, os sentiréis cargados de una fuerte energía. Los que realicéis algún deporte os sentiréis incansables. Esta gran fuerza os ayudará a desplegar una intensa actividad, tanto en la relación de vuestras actividades laborales como en cualquier otra. Virgo, 23 de agosto al 22 de septiembre. Bueno, Virgo, los fuertes aspectos que recibís de Marte desde cáncer os pueden llevar a sentir como una fuerte energía os invade. Deseréis realizar cambios que tanto pueden tener que ver con el ámbito más privado como en vuestro hogar, como también en el trabajo. Pero no quedará nada a salvo, pues cuando os proponéis algo hasta que lo llevéis a cabo no paráis. A nivel laboral será una semana en la que os enfrentaréis a grandes desafíos. Ello va a marcar un antes y un después. Y a nivel laboral que va a resultar muy enriquecedor para vosotros. A nivel económico notaréis como este mejora y recibiréis una entrada de dinero que ya estabais dando por pedidida. Y que os va a venir muy bien para hacer frente a ciertos gastos con los que no contabais. En el amor quizás notéis que vuestra pareja se encuentra algo distante, pero esto puede ser simplemente una sensación de vuestra parte. Pues quizás os sintéis algo bajos anímicamente. Y ello os influye en la forma de percibir las relaciones que mantenéis con el entorno. A nivel de salud, en cambio, os sentiréis pletóricos. Mejorará notablemente vuestra energía. Y quizás aquellos que hayáis sufrido alguna operación o ingreso sanitario vais a notar una gran recuperación. Libra, perdón, 23 de septiembre al 22 de octubre. Bueno, Libra, los fuertes aspectos que recibiréis de Marte en tránsito por vuestra casa décima. Una casa que tiene que ver con la profesión, sobre todo si la que realizáis es por vocación. Pero también será la finalización de proyectos. Y además estáis recibiendo unos fuertes influjos de varios planetas que se están encontrando en vuestra casa octava. Entre ellos el Sol y Mercurio. Forjarán cambios a nivel laboral, pero será a nivel afectivo, pues el tránsito de Marte os pondrá ciertas trabas provocando problemas en las relaciones. Quizás tengáis que tomar ciertas decisiones que os van a afectar de forma importante a las relaciones de pareja. Para algunos serán simplemente unas crisis circunstanciales que se irán resolviendo poco a poco. Para otros, en cambio, tendrá que ver con el inicio de nuevas relaciones. Y eso sí, tener cuidado. A nivel económico, pues podéis ser víctimas de algún engaño. En salud, en cambio, os sentiréis con una gran fuerza y energía. Aunque eso sí, unos días de descanso os vendrían muy bien. Escorpio, 23 de octubre al 22 de noviembre. Bueno, Escorpio, una fuerte conjunción planetaria con vuestro signo. El Sol, Venus y Urano os llevarán a que nuevos proyectos que tenéis. Y estáis pensando iniciar quizás alguna asociación a nivel laboral, van a venir muy bien. Será un momento muy bueno para llevarlo a cabo, pues os encontráis con fuerzas para sacarlo adelante. Aunque eso sí, buscar buen consejo profesional. Sobre todo si tenéis que firmar contratos o acuerdos con vuestros socios. A nivel sentimental y de las relaciones en general, pasaréis por vuestros mejores momentos, pues os vais a mostrar abiertos y cordiales. A nivel sentimental, vuestra pareja se va a convertir en ese gran apoyo que necesitáis. Y a nivel económico, en estos días recibiréis noticias de algún dinero que os deben o una herencia. Ello hará que mejore vuestra situación económica. Un viaje que os van a proponer va a resultar muy afortunado, pues a través de él recibiréis una noticia que va a resultar muy buena y que va a afectar a vuestro trabajo. En salud, cuidado con las pequeñas molestias lumbares. Sagitario, 23 de noviembre al 21 de diciembre. Bueno, Sagitario, el tránsito de Marte por vuestra casa segunda y una conjunción con Urano y Plutón, os pueden producir ciertos problemas asociados a vuestra economía. Además, os podéis anotar algo sobrecargados por las distintas obligaciones a las que tendréis que hacer frente. Pues serán muchos los compromisos. Aunque os así, ser cuidadosos con las personas que os rodean, aunque gozaréis de una intuición muy especial que os hará saber cuáles son esas personas negativas que tanto entorpecen vuestro camino. Cuidado con las envidias. A nivel laboral será una semana muy importante para realizar cambios y sobre todo organizaros mejor respecto al trabajo. Y para aquellos que estéis emprendiendo un nuevo negocio, serán unos días muy importantes para ello. Pues a partir de ahora surgirán acuerdos muy ventajosos. A nivel de salud, deberéis moderaros un poco, pues la fuerza que os envía Marte desde cáncer os llenará de una gran energía y os puede llevar a desarrollar una gran actividad. Capricornio, 22 de diciembre al 20 de enero. Bueno, Capricornio, entréis en una semana que vendrá marcada por unos aspectos favorables que os están enviando varios planetas. Entre ellos, el Sol, Júpiter, Venus y Urano. Bueno, notaréis como una gran fuerza interior os invade y nada ni nadie podrá derrotaros. Surgirán grandes oportunidades. Si sabéis utilizarlas, estas resultarán muy importantes para vosotros. Además, contáis con el tránsito de varios planetas por vuestra casa sexta. Una casa que tiene que ver con el trabajo. Os van a ayudar a realizarlo con el máximo esmero. Pero ser cuidadosos, pues alguien de vuestro entorno querrá haceros daño. Bien por envidia o simplemente porque son sus inseguridades que la llevan a querer luchar contra vosotros. Pero no os preocupéis, pues no va a poder venceros ni doblegaros. Eso sí, os puede provocar cierta tensión y estrés. En salud vais a recibir unos fuertes influjos de Marte que os van a ayudar a recuperaros. En el amor, los momentos más importantes los viviréis junto a la familia y los amigos. Una cita que estáis posponiendo largo tiempo por fin se va a hacer realidad. Acuario, 21 de enero al 19 de febrero. Bueno, Acuario, los fuertes aspectos que recibís de Júpiter en tránsito por vuestra casa segunda favorecerán que ciertos aspectos de vuestra vida comiencen una gran recuperación. Además, el tránsito de Marte, por vuestro signo, os hará sentir con ganas de poneros retos más lejanos. Y en algunos casos difíciles, pero vuestro deseo de avanzar supera todos los obstáculos que salgan y que se puedan interponer en vuestro camino. Además, los fuertes influjos que vais a recibir de Mercurio en estos días os van a ayudar a ver las situaciones con mayor claridad y sobre todo poder enfrentaros a ellas. Y vais a buscar la solución más adecuada. A nivel laboral, tanto si tiene que ver con vuestro trabajo como con las relaciones con el entorno, estas dos situaciones os van a llevar a organizaros mejor, sobre todo a nivel laboral y a sacar el máximo provecho, sobre todo con el mínimo esfuerzo. En el amor te mostrarás como un gran seductor y nadie va a poder resistirse ante vuestros encantos. Además, como es una casa que tiene que verla con la salud, os va a ayudar a mejorar de los que estéis aquellos que paséis momentos delicados y los demás os vais a sentir con más energía. Piscis, 20 de febrero al 20 de marzo. Bueno, Piscis, el tránsito de Júpiter por vuestro signo os ayuda a que muchos de los problemas que habían aparecido en vuestra vida se comiencen a solucionar. Buscaréis un cambio más favorable y positivo. Los buenos aspectos que revistéis estos días de Venus, el planeta, del amor, os llevarán a sentir que todo se desenvuelva a vuestro alrededor de la forma más benévola. Cantidad de nuevas e importantes oportunidades se van a abrir ante vosotros, sobre todo vais a conseguir llegar a esas metas que os habíais marcado. La fuerza que os envía Mercurio desde cáncer os ayudará a nivel de las relaciones, sobre todo que va a aumentar vuestra autoestima, que había pasado y había quedado bastante dañada. Por fin se estabilizan vuestros pensamientos y emociones. Además descubriréis cómo sois capaces de superar toda esa situación que habíais vivido de forma mucho más favorable. En el trabajo, nuevas oportunidades, en forma de nuevos contratos ascensos. Vuestra salud también mejora. Bueno, solamente me queda felicitar a todos los Géminis y suerte para todos en general. Gracias. 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 Gracias.